de la ciudad de Bucaramanga Extratiempo Radio Son las once A esta hora comienza Extratiempo Radio Noventa minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva Extratiempo Radio Con la dirección de Sergio Fernando Prada y Javier Hernando Mantilla y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz y Willy Peña Señores, ustedes tienen la sintonía Ahora ustedes tienen la palabra Extratiempo Cuando el reloj en Colombia marca las once ustedes tienen una cita con Extratiempo y les decimos gracias Gracias por estar con nosotros A esta hora ustedes tienen infinidad de opciones para entretenerse por ejemplo la radio convencional el televisor el Spotify como diría un amigo de Peña y muchas otras alternativas y muchas otras alternativas pero ustedes dicen tengo cita con Extratiempo de lunes a viernes hacemos este programa con mucho cariño entre las once y las doce y treinta del día dirigido por Javier Orlando Mantilla y Sergio Fernando Prada el aporte de don Luis Miguel Sanabria desde lo periodístico de don Willy Peña desde lo periodístico y desde lo narrativo el relator de este grupo y el aporte mío Fabián Blanco les decimos gracias y los invitamos mañana para que estén con nosotros en la transmisión del juego entre Bucaramanga y Deportivo Pereira un partido que tiene historia por lo menos este año porque y a lo largo de la vida también no nos podemos olvidar que en Pereira nos fuimos dos veces a la vez don Luis Miguel Sanabria ¿cómo está señor? ¿cómo camina todo? ¿vio fútbol? me imagino que sí ¿vio fútbol hasta altas horas de la noche? ¿cómo va? Hola Fabián a usted a la gente que se conecta como siempre pendiente de toda la información de lo que pasa con Atlético Bucaramanga con el fútbol nacional con el fútbol internacional con lo que manejamos nosotros en el tema deportivo porque no solamente nos basamos en hablar de fútbol sino también de otras modalidades deportivas que ocurren en Santander Colombia y el mundo pues a la expectativa de lo que va a ser el partido del día de mañana donde Atlético Bucaramanga pues como usted lo dice tiene historia con Pereira así como también nos marcó momentos malos deportivo Pereira pues recordemos que fue el último equipo que le ganamos antes de pasar a la final del fútbol profesional colombiano y salir campeones de este año entonces pues cosas buenas cosas malas y recuerdos para todos como toda la vida aparte del fútbol en Miguel ¿a usted le gusta otro deporte? claro que sí me gusta el baloncesto el tenis la fórmula 1 le voy a contar acá un secreto que ya se va a volver viral todo el mundo todo el mundo lo va a saber a mí me dicen coldeportes como tal no solamente porque me gusta el fútbol sino yo he practicado todo tipo de deportes sé jugar de todo no soy el mejor jugador o no soy el mejor deportista pero entiendo todas las modalidades deportivas vea pues vea pues como como va la mano porque si usted me pregunta a mí yo sé más de baloncesto que de fútbol se la dejo ahí don Willy Peña y Correa ¿cómo está señor? ¿cómo va todo? o considero yo que sé más de baloncesto que de fútbol no sé si sé don Willy hola Fabián Luis Miguel Álvaro y por supuesto Sergio Fernando Prada el negro y Javier Orlando Mantilla que hoy nos va a acompañar un rato tiene algunos algunos quehaceres de orden doméstico familiar de familia bueno curioso curioso que a ese equipo de Pereira que nos iba ganando 1-0 lo elimina Bucaramanga y el que le hace el gol para eliminarlo era Pereira ¿no? ¿o es Pereira no? no Bucaramanga iba ganando ellos nos empataron Willy 1-1 ah 1-1 pero el que hace el gol que empieza la eliminación de Pereira es Pereira John Emerson Córdoba sí señor usted tiene amigas pereiranas Peña no 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 las mías son de Barranca y son de Bucaramanga y de Ocaña ¿no? de Piedecuesta mano de Ocaña no Peña de Ocaña sí Ocaña claro claro que sí oígame este me ilusioné porque vamos a hablar un poquito de la selección Colombia pero claro ni más faltaba me ilusioné con Chico comenzó ganando dije uy qué tal que Chico pueda mantener ese 1-0 pero no al final Santa Fe le gana 3-1 sí creo que Santa Fe sí 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 se le cortó un momento Willy ya ya este pero creo que Santa Fe ya asegura su clasificación de modo pues que mi teoría es que mañana Bucaramanga tiene como diría el viejo relator o el viejo comentarista la imperiosa necesidad de ganarle al Pereira porque eso lo arrima a los 20 puntos y ya con 20 puntos es mejor que tener 17 claro ni más faltaba Willy hoy 11 de octubre se cumple un año más de un hecho histórico y trágico en la historia de Atlético Bucaramanga hoy hace 43 años no le pregunto Luis Miguel si estaba no estaba yo tranquilo Luis Miguel entonces mi papá y mi mamá eran novios fueron al estadio eso fue un domingo Willy o un sí un domingo un domingo ¿usted fue al estadio? sí claro ¿trabajaba para quién o con quién? no yo estaba haciendo pinitos y estaba buscando la oportunidad de cómo calarme cómo meterme en la radio ¿cómo le abrían esa puerta para ustedes poder meterse no? bueno hace 43 años ocurrió un hecho histórico y trágico en Atlético Bucaramanga y en el departamento de Santander y en Colombia para para no ir más lejos porque es que hace 43 años hubo incidentes en el estadio en un partido entre Bucaramanga y Junior el 11 de octubre de 1981 se cumplió un año más ese partido Fabián ese partido tenía mucho morbo primero porque era el Junior de Barranquilla sí porque Pérez había calentado el juego también ¿no? había calentado a través de la polémica era el Junior y entonces el partido era a las 3 y media entonces la gente llegó a alrededor del estadio a eso de las 10 de la mañana 10 y media y muchos empezaron a chupar muchos y entonces muchos de esa clientela estaban ebrios estaban ebrios desde el estadio eso es una verdad verdadera cuenta mi papá que siendo novio de mi mamá mi mamá tenía un primo que tenía un retraso mental se lo llevaron para el estadio ¿no? con mis tías y mis tíos y tal oiga Peña ¿y cómo le parece? y lo cuento a modo de anécdota cuentan mis papás que cuando empezaron a ver medio eh cáustico el ambiente volátil el ambiente dijeron no nos vamos antes de que comenzara lo que terminó pasando ¿no? y cuando empezaron a buscar se llamaba Jorge Enrique porque ya falleció y Quique ¿dónde está? Quique se nos perdió y den vueltas por el estadio buscando a Quique no se perdió Quique cuando llegaron a la casa el el bobito estaba en la casa y no fue tan no de bobito no tenía nada claro fue más vivo me voy para la casa y el hecho trágico pasa porque algunos dicen que fueron cuatro muertos otros dicen que fueron más yo tengo una cifra que precisamente me pasaron hace hace unos días no tengo como corroborarla a mí me dijeron que eran nueve muertos siempre se ha hablado de nueve si eh otros no terminaron muertos pero si terminaron en una silla de rueda Willy o quedaron mal físicamente debido a al impacto de las balas eh se calentaron los ánimos porque Bucaramanga pedía un penal y no se lo dio el árbitro y se calentó Eduardo Peña Eduardo Peña era algo suyo ¿no? el primo suyo igual de malos no 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 nada los Peña no tenemos los Peña de Santander no tenemos nada que ver con los Peña de Cundinamarco él era sí señor de Cundinamarca el tipo con eso terminó su carrera sí pero imagínese él estuvo de pronto dos o tres meses y se tuvo que retirar claro se tuvo que retirar bueno pero tenemos un año más de de esa tragedia Willy oiga sí para rendirle un homenaje a los hinchas fallecidos que por fortuna hoy esa hinchada goza de los gozosos es que hasta muertos hubo en el Alfonso López Willy ¿cómo? hasta muertos hubo en el Alfonso López Willy Luis Miguel imagínense hasta muertos viendo al Bucaramanga yo recuerdo en el año 95 96 un muchacho que estaba viendo el partido creo que era Bucaramanga Medellín si mal no estoy estaba encaramado en el en el Coliseo Coliseo Vicente Díaz Romero el de Baloncesto hace el gol el Bucaramanga el Alfoncito Cañón y termina el hombre se levanta brinque 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 y pasó derecho y que hasta ahí llegó su historia en el mundo hasta eso hubo en Atlético Bucaramanga Willy en vida Juan Carlos Díaz y Juan Carlos del Ménico si señor Juan Carlos Díaz que es uno de los mejores volantes 10 que vino al Atlético Bucaramanga usted lo vio jugar en plenitud no Willy uy claro calidoso era crack del Ménico en el arco de Junior siempre vestida de blanco y Juan Carlos Díaz dicen algunos que fue lo atreven a poner por encima de Viera Viera por título se lo lleva claramente si si por encima de Viera si bueno escuchemos primero al Nene Díaz que en vida nos decía esto hablando de la tragedia Luis Miguel del 11 de octubre de 1981 bueno la jugada que desencadena el problema es una es una jugada de Saturno que entra al área al área de Junior gambetea gambetea le hacen penal él cae encima de la pelota la toma con la mano y hay una señalización confusa del árbitro entonces Saturno pensando que había sido penal agarra la pelota y la coloca en el punto del penal el árbitro revierte esa decisión porque le da mano que había sido mano y ahí ahí si la gente se desesperó y empezó a a empujar el alambrado empezó a ya se notaba que estaba que ya estaba todo mal en ese momento que la gente se había desesperado demasiado con esa decisión confusa del árbitro central bueno ahí estaba que fue lo que pasó en la voz de de Juan Carlos Díaz Luis Miquel cosas y hechos que que quedan en la memoria de los hinchas del cuadro atlético Bucaramanga esos hinchas que hoy en día pues afortunadamente no no pasaron o no vivieron este tipo de tragedia no tuvieron un familiar desaparecido no tuvieron a un familiar muerto imagínense a mí mis tíos me contaban que ellos para poder ingresar en ese tiempo al estadio pues ellos vendían papitas y platanitos en las tribunas se los rebuscaba y apenas se desencadenó el hecho como tal lo primero que hicieron fue buscar unos unos como es que llama tarros de esos donde echan basura donde echaban basura se metieron ahí y duraron unas canecas unas canecas de basura hasta las 8 o 9 de la noche mis abuelos preocupados mis papás preocupados mi mamá que era la hermana preocupada que no los encontraban no aparecían llegaban diciendo no nosotros hasta que no pasó todo y por ahí 9 y 8 de la noche que no escuchamos nada más no nos salimos de esas canecas claro es que y yo sé que hinchas como Pedro Santana y los cito porque son más veteranos es que estamos hablando de hace 43 años Luis Miguel pelados no vivieron quizá conocen a alguien que estuvo en el estadio seguramente o por ahí familiares de alguien que perdió la vida o salió herido en aquel suceso Juan Carlos del Ménico el arquero argentino de Junior en ese entonces habla y desfila por los micrófonos de Extratiempo un penal que cobraron sobre la hora a favor de Junior donde ahí marcó la diferencia y se armó una una bataola en todo el estadio contra el referee contra los jugadores y todo hubo tiro hubo muertos nosotros tuvimos encerrado en los vestuarios mucho tiempo para poder salir y la pasamos mal la pasamos mal yo tuve que salir cuerpo a tierra desde mi arco hasta el túnel en aquel estadio no sé si sigue siendo el mismo tenía un túnel detrás del arco donde yo estaba atajando y segundo tiempo fue y realmente la pasamos mal todos los jugadores toda la gente y lamentablemente peor de todo fue la afición donde se encontró con la peor parte porque ahí hubo hubo muertos sí señor hubo muertos dice juan carlos del médico pues que como uno de los protagonistas imagínese estar usted jugando y que empiece esa trifulca hágale para el camerino el viejo camerino del alfonso lópez que quedaban sí por suerte en ese tiempo los camerinos quedaban ahí detrás del arco del arco sí el del médico o el del visitante mejor quedaba en norte y el del local quedaba en sur entonces ahí se se hizo el el arquero del médico hombre y y si usted vivió esa tragedia envíenos un audio al 318 855 3426 hoy se cumplen 20 43 años perdón de aquel suceso hoy para quienes no lo saben es el día del hincha leopardo así ha sido institucionalizado en memoria de aquellos que dejaron ir la vida o que se les fue la vida que terminaron heridos como un homenaje póstumo hay otras tragedias en el fútbol la la tragedia que vieron los hinchas del liverpool la la tragedia en bélgica mejor dicho ha habido cosas que no deberían suceder en el fútbol porque el fútbol es un deporte que mueve pasión sí porque el fútbol mueve pasiones y quizá algunas veces hace que uno se transforme todos nos hemos transformado Luis Miguel todos nos hemos levantado en algún momento a decir este tal por cual pítela es normal sí o no él nos está robando pero no debería pasar de ahí no debería pasar de ahí entonces a todos aquellos que perdieron la vida quedaron heridos a todas esas madres que quedaron sin sus hijos a todos ellos hermanos que perdieron a a su a su sangre a todos esos que no sé si fallecieron algunos padres de familia no es hasta allá si no no conozco pero a todos esos que perdieron un familiar un ser querido un abrazo yo sé que hoy deben estarlo recordando 43 años el dolor el dolor sigue más que más que vigente más que vivo pero aquí en extratiempo recordamos esa ese suceso digo Luis Miguel no lo vivió yo no lo viví Willy sí lo vivió y Sergio Prada ha dicho varias veces que él también lo vivió en el en el estadio Alfonso López entonces si usted vivió en en el estadio esa tragedia envíenos un audio diciendo su nombre y y demás contándonos su historia 318-855-3426 bueno Luis Miguel ah por acá producción nos dice que tenemos el audio a ver buenos días amigos de extratiempo les saluda Oscar Ramírez García claro que sí yo estaba en el Alfonso López y en verdad esa experiencia es terrible y queda como como aprendizaje y se lo digo a la gente joven que uno nunca debe ir a un estadio y consumir licor y segundo lo más importante jamás ir a enfrentarse a la autoridad cuando está armada porque yo me salí del estadio con mi familia la que hoy en día es mi esposa y una serie de amigos a tiempo pero la verdad que yo nunca he creído que hayan habido menos de 20 30 muertos en ese estadio porque eso fue una balacera terrible sin piedad hacia la gente desarmada un abrazo feliz día ahí el señor Ramírez creo que se llama Oscar Ramírez García nos cuenta y tiene algo tenemos sí señor y tiene algo de mucha lógica mi estimado Luis Miguel porque es que uno borracho se vuelve más macho que muchos y se transforma entonces hay que vivirlo tranquilo ¿no? sí hay que tener también tranquilidad y la conciencia tranquila en ese tipo de momentos en sus cabales exacto para poder vivir este tipo de espectáculos porque en el fútbol se presentan cualquier número de infinidad de cosas que pueda afectar tanto al local como al visitante y pues no podemos dejarnos llevar por ese tipo de emociones es recordar que esto es un deporte es un juego es algo que nos tiene para que hay para distraernos más no para ir a perder la vida sí señor don Alvarito me dice por acá que hay otro audio otro audio de hincha que subo en la tragedia del 81 digan ustedes muy buenos días le habla Rinaldo Montañez yo me encontraba como presidente de la barra norte en el tiempo 1981 yo tenía una barrita ahí y toda esa vaina y resulta que cuando empezó la trifulca yo no sé quién llamó al ejército como soldados es decir soldados activos de jóvenes digamos recién llegados con armamento y todo resulta que empezaron a echar pulgón a la lata yo me dice voy a acostar y hasta esperar esperar a que pasara eso pero de un momento al otro quitaron la luz es decir de las estas se les fue la luz quedamos a oscuras pero ahí empezó lo peor en todo este caso yo tengo recuerdos porque ahí un amigo que se iba subiendo por las gradas lo bajaron pero se le pegaron en la pierna y yo creo que quedó esto inválido renaldo montañez otro hincha que estuvo en el estadio aquel 11 de octubre de 1981 al amigo no lo mataron quedó inválido y así mucha gente ¿no? gente que hasta hoy Luis Miguel ha decidido no volver al estadio que no se vuelve no ha vuelto a pisar el estadio Alfonso López debido a a lo que ocurrió traumas traumas que quedan Luis Miguel presente el otro de quien se tratará hombre escuchemos de quien se trata a ver muy triste sí a nosotros se nos fue ese día un vecino un joven de 16 años muy fiel al Bucaramanga nunca le perdía partido ese día salió de su casa como siempre como cada domingo apoyar al Atlético Bucaramanga Ernestico Cala 16 añitos y ese día una bala le cortó la vida le cortó las ilusiones le cortó la esperanza la ilusión que hemos tenido cada hincha de ver al Bucaramanga campeón en ese tiempo el Bucaramanga tenía un buen equipo tenía muy buenos jugadores pero por cosas del destino nunca pudimos ganar la estrella pero Dios ese día se llevó a Ernestico haciendo lo que él más le gustaba apoyando a su Atlético Bucaramanga a su equipo del alma al equipo que nunca dejó de apoyar al equipo que siempre acompañaba sus domingos al estadio fue muy triste para amigos compañeros y vecinos ese día se le acabó la vida a esa familia ese día Ernestico partió a los brazos de nuestro Señor Jesucristo pero su padre nunca superó nunca superó la falta de ese hijo de ese hijo que lo veía vibrar por los colores verde y amarillo del Atlético Bucaramanga hoy en día nosotros recordamos esa fecha con tanta tristeza yo en ese tiempo adolescente muchacha de 15 años que ya mi corazón vibraba por el Atlético Bucaramanga también junto a mi padre que era un fiel hincha del Atlético Bucaramanga nunca fui al estadio en ese tiempo porque mi papá no nos permitía ir al estadio y como dice Luis Miguel si ese día vivimos nosotros también una angustia una 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 angustia al ver que mis hermanos no llegaban a la casa al ver que mis hermanos cuando eso pues eran unos muchachos jóvenes también y querían pues ganarse en una platica y se iban los domingos también a vender sus papitas sus chitos sus pero pues por cosas del destino ese día Dios los cubrió con la sangre de Cristo y llegaron bien a nuestro a nuestro hogar pero Ernestico si se nos fue ese día ese día se nos fue Ernestico Cala un muchacho juicioso ilusionado con su leopardo bueno Ernestico Cala creo que si mal no soy la mamá de Luis Miguel ahí lo identifique por lo que usted había dicho a nombre de la carreta lleve a su mamá la carreta Luis Miguel hombre cuando la señora venga a Bucaramanga llévela la carreta restaurante la carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de 60 años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces la carreta en la montoya ahí a 300 metros no 300 kilómetros como dijo un un bárbaro amigo mío o un narrador dijo a 300 kilómetros de Curití y está a 5 horas bueno a 300 metros de el pueblito Curití ahí entre esa montaña en ese verde natural Willy se encuentran las cabañas de la montoya la montoya que ofrece una experiencia de conexión con la naturaleza la montoya con cuatrimotos canchas piscinas usted puede acampar en la montoya disfrute y marque el 316 876 32 42 la montoya la montoya muy bien bueno Fabián un detalle hombre escuché a Zambuesa antes de meternos en el partido escuché a Zambuesa diciendo que han iniciado conversaciones para reanudar el contrato pero hay un detalle que me llamó la atención y es que dijo Zambuesa me voy a quedar aquí porque estoy muy amañado en la ciudad muy amañado con la afición y mi familia está muy bien mi hijo disfruta mucho Bucaramanga entonces no quiero mover la familia entonces estoy pensando en extender el contrato eso me parece que es una muy buena noticia porque Fabián una cosa es cuando usted le pone el sentimiento metálico el sentimiento oneroso el sentimiento del billete que a muchos futbolistas les importa es la tapla y nada más a mucha gente no a muchos futbolistas si muchos futbolistas van a ir por la tapla si pero cuando usted encuentra una persona un jugadorazo como Zambuesa y dice no es que mi familia vive muy bien yo me siento muy amañado me gusta la ciudad quiero dejar quieta mi familia no la quiero mover entonces ya es otro sentimiento ya es un plus ya es un plus y me parece eso le cierra eso le cierra la puerta Willy a que a que si el Pereira quería Zambuesa o está pensando en Zambuesa que si que se yo Once Caldas está interesado en Zambuesa Millonarios el que sea ah no pero el man se quiere quedar allá no hay nada que hacer si me hago entender y como bien lo había adelantado Luis Miguel Sanabria el tema va por buen camino además Zambuesa como dijo Luis Miguel hace un par de días también ya empezó sus trámites de nacionalización como colombiano entonces ahí está la noticia pero venga antes de entrar en el análisis de lo que fue el partido de Colombia hablar de lo que va a ser el partido el fin de semana considero que es hora de pedir a la casa china Willy usted tiene toda la información claro hoy me toca pedir otra vez a la casa china Fabián ah no yo viviría feliz pidiendo todos los días restaurante casa china con su tradicional sabor desde 1992 exquisita comida típica china pídala restaurante casa china usted va a la fija porque es receta original de comida típica china en restaurante casa china en la 56 hagamos un pequeño paréntesis Fabián o vamos a comerciales ya creo que tenemos que hacer la primera pausa para no colgarnos para no colgarnos y hablamos de lo que fue el partido de Colombia que ayer cayó un gol por cero y de lo que fue la jornada de eliminatorias correcto venimos la esquina del motociclista está ubicada acá en la carrera 18 con calle 48 Chipichap en la casa del motociclista Ford Plus la tienda del motociclista la tienda del motociclista todo acá en la carrera 18 con calle 48 en la concordia toda forma de pago créditos inmediatos cascos abatibles desde 99 mil pesos 99 mil pesos cascos abatibles desplazables con certificación americana desde 99 mil pesos acá en la esquina del motociclista de Bucaramanga ventas por mayor digital carrera 18 calle 48 todas formas de pago créditos inmediatos atención Bucaramanga llega October Kids la fiesta más grande para los más pequeños este domingo 3 de noviembre sede recreacional Campo Alegre desde las 10 de la mañana disfruta en familia de estaciones llenas de diversión y aprendizaje estación Big Hero Minion Teca Enredados Rey León Moana y Estación Youtubers no te lo pierdas October Kids exclusivo afiliados Cajazán Vigilado Super Subsidio en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles quiere más mejor llámenos tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés regresó la copa yogurcito entra a la cancha y conviértete en un campeón de verdad categoría sub doce diez jugadores por equipo reúne tus empaques y juega con tus amigos la fase de eliminatorias inscríbete en Bucaramanga tres dieciséis tres cuarenta y cinco cero cuatro diez copa yogurcito para campeones de verdad en términos y condiciones informa en www.crescareche.com.co es la copa inicia de eliminatorias a costo diez de dos mil veinticuatro deportivos Kepsu es diseños exclusivos tecnología mano de obra santandiriana costura de alta calidad y cumplimiento deportivos Kepsu viste la barriada en el oriente colombiano su equipo marca la diferencia con deportivos Kepsu en redes estamos como arroba Kepsu Colombia baby dress y cao y guau producto ciento por ciento colombiano baby dress y cao y guau hecho aquí la ropa para la gente entre seis meses y catorce años baby dress y cao y guau hecho aquí por eso tú robas baby dress no solo los arqueros llegan a todos los rincones betplay también porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires betplay autoriza coljuegos en el amor todo puede ser posible quieres ser parte de esta aventura juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juegale nuestros puntos de venta a la perla a su red esta noticia le cae bien a tu bolsillo fresca leche bajó el precio de su leche deslactosada cinco mil quinientos pesos aprovecha el precio del año pasado fresca leche el sabor de casa el sabor de tu ahorro precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil cien mil litros en tiendas de barrio de bucaramanga, cucuta, barranca y aguachica aplican términos y condiciones www.frescaleche.com.co en financiera con ultrasan tenemos premios por montón participa por hasta doscientos cincuenta millones de pesos en premios usa nuestros productos, actualiza tus datos, mantén aquí a tus créditos o trae dinero por nuestros canales virtuales y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final ¿Qué esperas para participar? Autoriza con juegos Delfines Fútbol Club invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre esta convocatoria es totalmente gratis Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños para mayor información tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis Delfines Fútbol Club un club que hace las cosas bien Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Seguimos, 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 seguimos en extra tiempo, Willy Fabián, una pregunta ¿Usted ya tiene su escarapela? Ya Ah, bueno Bien, porque me dijeron Me dijeron que hoy están entregando las últimas y quien lo reclame hoy se va a quedar por fuera Oiga, Peña, pero en ese listado veo gente que en la vida en la vida he visto por el estadio pero bueno Jason Jason Sí, sí, señor Castañeda Oiga Eh, eh, Fabián no sé eh, no sé si si porque tenemos una nota es que ayer se hizo una muy bonita ceremonia con presencia del gobernador con presencia del director general de Cajazán que presentara un nuevo proyecto una inversión de más de noventa mil millones de pesos les llevo una bonita nota pero noventa mil millones de pesos diría Pacheco Oiga, se viene pero la vamos a a poner más adelante Luis Miguel Luis Miguel no conoció a Pacheco, ¿no? Sí Sí Sí, dame la R Ah, entonces no es tan pollo no es tan pollo Luis Miguel yo pensé que iba a decir ¿no? ¿Quién es Pacheco el que jugaba en el Junior? Oiga, Pacheco era genial pero venga, señores vamos a la pelota ¿por dónde empezamos? Ah, hablemos un poco de Colombia Willy, ¿vieron el partido? Sí, claro ¿Qué les gustó o qué no les gustó? Me gustó Vargas qué tremendo arquero qué tremendo arquero esas que sacó empezando el partido no hubieran podido hacer dos y tres si hubiera venido la noche A mí me gustó la disposición del equipo como tal ofensivamente que no la metió es una cosa diferente pero el equipo generó me pareció a mí que generó oportunidades desafortunadamente como digo Córdoba no estuvo finito no estuvo clarito antes de que demarcaran el gol a Colombia después de que demarcaran el gol ya es un Bolivia diferente en altura Y pese a que Colombia recibe el gol tiene luego Córdoba dos más, ¿no? El rebote que pesca tras el remate de Luis Díaz que la termina sacando como con el coxis como con las nalgas el arquero boliviano y otra que intenta llegar tras un centro creo que fue Cucho Hernández o de James Rodríguez no recuerdo bien de James y muchos dicen es que Colombia perdió por la altura no Colombia perdió porque no metió el balón porque las generó las generó llegó ahí al arco de Bolivia lo que pasa es que pues Bolivia viene con mucho aire en la camiseta le ganó a Venezuela en el alto pues le ganó a Chile y terminó ayer cosechando su tercera victoria consecutiva en eliminatoria y así ya se puso en zona de clasificación con 12 puntos sí claro porque la 3 rinde muchísimo claro y ellos están muy contentos muy ilusionados lo cierto es que Colombia lo metió en un vuelo charter y llegó sobre las 2 y media a Barranquilla el equipo está descansando van a hacer recuperación completo el equipo completo pero mire lo que dijo Lorenzo dijo un jugador que hasta apenas llegó ayer y no pudo hacer ninguna unidad de entrenamiento pues así también es muy complicado así también es muy jodido pero bueno lo que es igual para todos no es ventaja para nadie oiga como le han dado de duro a Córdoba yo les pregunto a ustedes Álvaro no me quiere abrir el chat del Face que hago donde pico cierre y vuelva a abrir no ya lo hice y no me quiere reinicia el computador o lo bota la caneca y si el pelado ya se cogió confianza Peña si señor si señor buen apunte yo les pregunto yo les pregunto con ese desperdicio que hizo Córdoba lo de Martínez le da para una semana ¿no? le pegaron durísimo en la tibia el hombre no estaba haciendo ninguna paparrucha y el reporte médico es que él no puede jugar contra Chile y va a tener una semana de incapacidad y Córdoba oiga está bien que Córdoba pero un jugador de esa experiencia de la liga donde juega de todo el recorrido termina desperdiciando tantas pelotas le pregunto yo Fabián si usted fuera el técnico de Colombia Luis Miguel si usted fuera el técnico de Colombia ¿ustedes pondrían a Córdoba? no yo tampoco usted Luis Miguel no yo tampoco mi pregunta Fabián que no la tengo clara es Jader Durán está listo para este partido ya si si claro él estaba en Bolivia fue la reacumulación de tarjetas amarillas ahí está la respuesta ¿cómo hubiese servido ayer Jader Durán en territorio boliviano? no solamente por el tema de definición sino también por el tema de los remates de larga distancia ¿no? sí señor le puso a Dita a mí el partido de Dita no me no me gustó de a mucho el partido de Borja ahí está comprometido en el gol no sé por qué sigue el gol es de Borja total no sé por qué sigue implementando Mateus Uribe pero bueno ya pasa la página ayer en otros juegos Ecuador y Paraguay no no sacaron ventaja lo bueno de ahí Fabián fue que la jornada de ayer favoreció a la selección Colombia sí claro perdió no se movió del segundo lugar y vea Brasil prácticamente le cerró el cajón a la clasificación de Chile ¿cierto? creo que ya con la derrota en Santiago de Chile sí señor de Chile hasta frente a Brasil lo que hasta ahí llegó el tema de ilusión en el cuadro austral bueno les cuento que ya Venezuela y Argentina en un partido de waterpolo igualaron a un gol fue más fue más Venezuela que Argentina ¿no? merecía algo más la selección que dirige Batista pero pues el fútbol no es de merecimiento me acabo de inventar esa frase aquí pregunta pregunta un oyente dice Willy ¿a qué hora es el partido mañana Bucaramanga Pereira? 8 de la noche mi hijo 8 de la noche dígale a su señora que desde las 5 que usted se va para el estadio claro y que después lárguese desde las 5 y que después usted que no lo esperen que no lo esperen se viene el tercer tiempo allá con los muchachos fuimos a echar cerveza y estábamos solo hombres solo hombres y si usted diga no me encontré con Fabián en Pau Pau y nos pusimos a hablar y yo en la casa bueno dice dice Will Do dice Germán Quintero que sí que sí que sí dice y sí o sea no entendí dice Oscar Alfonso Ramírez contra Chile debe estar Jaires Durán de Will Do Córdoba dice Will Do Córdoba con el espíritu de Ponce si la verdad es que se comió se comió mucha ¿no? sí la verdad sí oye le han dado le han dado en memes cantidad de memes tenemos camisetas retro leopardas no te lo puedo creer en quetsu sí señor para regalar no 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 para la venta hay todo todo de Jefferson Torres no señor no se puede en la carrera en la carrera ahí en la transversal oriental la paralela que que conduce a Blanca Bucaramanga usted antes de Caracolí ahí está después del Panamericano después del Panamericano está Ketsu ahí usted puede ver el punto de venta con todas las cosas que Ketsu tiene para sus seguidores y sus clientes vaya péguense una pasada por allá el termo la camiseta retro la de la selección colombia un amigo dijo es que la amarilla se me manchó no importa la negra no se mancha porque la negra se combina ahí con algunos colores entonces vayan vayan a Ketsu como quedó Chile anoche Chile perdió dos goles por uno frente a Brasil sobre la hora Brasil empezó ganando no iba ganando con gol de Vargas al minuto dos minuto tres como le entró esa pelota al arquero de Brasil una pelota rara no si y termina ganando dos goles por uno la selección brasileña que respira también que venía colgado de la bocha porque donde Brasil hubiera perdido ayer hubiera quedado en puesto de repechaje vea usted hablamos de Bucaramanga Peña rápidamente los tres primeros Argentina que tiene diecinueve diecinueve colombia dieciséis y el tercero ecuador ecuador cuantos tiene ecuador trece setre bueno importante ganarle a chile el martes bueno a que hora a que hora es el partido el martes cuatro o tres tres y media de la tarde ah tres y media lo coge con todo el fogaje bueno metámonos metámonos en el partido de Bucaramanga pero antes de sí antes de hablar del partido de Bucaramanga vieron la camisa homenaje que sacó la federación colombiana para lo que va a ser la presentación el día martes la camisa blanca no muy bonita como veis emblemática la tiene tiene la foto tiene la fotito no no sé si álvaro la tiene pero se la va a pasar rápidamente por acá a mí me gustó más la de concentración sabe que no trae que no trae la bandera aquí adelante sino es toda como en el beige y el bordado a los cien años de la federación colombiana de fútbol compren porque Yesuru necesita necesita me contaron me contaron de la interna de adidas y tal si ocho mil ochocientas camisas sacaron nomás a la venta de esta visita conmemorativa de la selección colombia está bonita que radica el mundial de chile sesenta y dos si no estoy cuando ya la vi si está bonita el día del 4-4 si señor esa es una camisa conmemorativa que sacaron para el tema de los cien años de la federación colombiana de fútbol muy bonita la camiseta de la marca adidas no sé si la tenemos ya albarín colombia colombia si colombia puede jugar con esa indumentaria el martes o tiene que tenerla registrada no porque algo algo le di que el martes van a utilizar la camiseta yo también a mí también me dijeron que el martes y solamente el día martes se va a jugar con esa camiseta eso le dio permiso claro Fabián porque la indumentaria el otro equipo escoge sus uniformes de acuerdo pero no creo que allá venía a jugar de blanco justo este partido de visitante bueno pero hay que avisarle eso es algo claro por eso le digo se pide permiso está bonita esa camiseta está muy linda está muy bonita dice germán choquintero habrá talla para mí en en qué sucia qué sucia oiga dice germán choquintero ese pase de james y lo dilapida córdoba ese ese lo hace Fabián reporta claro oiga a propósito esta noche estaremos ahí hablando paja un rato en 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 reporta sí señor noche de viernes noche de viernes ocho de la noche sí porque la señora cardina me dijo se queda en la casa bueno como usted ordene oiga ese pase de james ni diomedes en su mejor esa época soy yo oiga sí señor sí ya calmado 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 ya lo anunció álvaro tranquilo tranquilo oiga sabe no willy pero espere espere porque es que yo tengo unas ganas hoy de pedir comida china porque para mí para mí quieto colorado para mí si no hay arroz en el almuerzo no fue un buen almuerzo sí ya dónde recomiendo pedir restaurante casa china famoso desde 1992 en Bucaramanga estamos en la calle cincuenta y seis treinta y dos setenta y cinco con la exquisita comida típica china fórmula original ya lo sabe restaurante casa china los espera ya en la calle cincuenta y seis treinta y dos setenta y cinco Fabián Luis Miguel y oyentes televidentes eh Zambuesa salió primero muy cansado además él viene en un trote porque es que el físico de Zambuesa que es menudito no eh Zambuesa no es un cristian zapata entonces a él cuando le dan patadas le dan puntapiés él le duele más se resiente más lo merma más entonces creería que Zambuesa no está para los noventa minutos ¿qué necesitamos? necesitamos que así como los tres centrales que pusieron que no fue que no eran titulares ¿sí? rindieron y tienen cuatro partidos con el arco en cero necesitamos que el señor Castañeda hoy se ponga o mañana se ponga la capa de héroe y que el señor Bogotá mejoró bastante ¿no? sí y que el señor Boca Negra porque ya lo llevaron a la nómina si le toca entrar que muestre que que demuestre porque está cobrando lo que está cobrando en Bucaramanga preguntémosle precisamente a Luis Miguel Sanabria Luis Miguel la gente viene indagando y dice va Zambuesa no va Zambuesa volvió Henao a entrenamiento ¿será que el técnico manda a Henao al fogón los volantes de marca ¿quiénes van a ser? ¿tiene usted nómina señor del partido de mañana que le han dicho el infiltrado que tiene usted por allá? bueno Fabián le cuento Atlético Bucaramanga es evidente que no va a salir con su mejor nómina con su nómina titular con su nómina tipo para el partido de mañana del cuadro Atlético Bucaramanga enfrentando a Pereira ¿por qué? porque lo que venimos hablando en la parte física pues el equipo empieza a mostrar un desgaste como el caso de Fabián Zambuesa un jugador que él mismo lo manifestó en rueda de prensa donde dijo que a él le cuesta mucho lo que es después del partido el primero y el segundo día más o menos va entrando otra vez en sintonía en recuperación por el tema del desgaste pero Luis Miguel perdóneme yo le interpero Luis Miguel porque aquí cabe aquí cabe varios análisis el técnico no dispone porque el equipo está mermado físicamente porque le va a dar prioridad a la copa teniendo en cuenta que va a jugar con pasto martes o miércoles o el técnico no ha salido programación ¿no? no todavía no o el técnico lo que salió fue el el nombre del árbitro nos mandaron un man de Cali ¿no? ha pitado 10 partidos este semestre ya le mandé el nombre está en el grupo Diego Ulloa sí señor Diego Ulloa Diego Ulloa buen árbitro pero ojo que es tarjetero ¿no? el hombre en un partido sacó 11 tarjetas amarillas pero si se dan patas muestra tarjetas listo oígame y tienen promedio que saca 8 tarjetas por partido sí señor el John León será el asistente 1 y Camilo Portela el asistente 2 Jonathan Ballesteros el emergente bueno entonces lo que le estoy preguntando mermado físicamente el equipo el técnico le va a dar prioridad a la copa el técnico se olvida que si mañana gana se mete pero se arrima se aproxima mucho se aproxima mucho a los 8 por eso voy por eso voy y le sigo acotando el tema no es a qué le quiere apostar Bucaramanga si le va a apostar a la liga o le va a apostar a la copa porque Dudamel lo ha dejado claro quiere apostar a los dos frentes desde que se pueda pero obviamente tiene claro que la nómina no le va a dar físicamente para afrontar compromisos martes miércoles fin de semana miércoles como se va a venir jugando ¿por qué? pues el caso de Fabián Zamuesa como lo he manifestado salió y usted mismo lo manifestó salió tocado salió golpeado del partido y pues tiene que tiene Atlético Bucaramanga también pensar en la recuperación del jugador para lo que es este partido del conjunto contra Pereira es un partido importante para el cual Atlético Bucaramanga pensando en que puede estar cerca de la clasificación de llegar al grupo de los 8 de llegar a 20 puntos como usted lo manifestaba es más fácil estar en 20 que estar en 17 para buscar la clasificación pero Bucaramanga a mí lo que me han contado es que puede salir con una nómina mista pensando en el partido de este fin de semana pero también me han contado que obviamente Fabián Zamuesa va a ir al banco de suplentes como fue a la ciudad de Pasto cuando se enfrentó a Deportivo Pasto por liga el cuadro atlético Bucaramanga el caso de Carlos Senado sí viene trabajando ya con el equipo ya salió de lo que es su recuperación y también me dicen que el caso de Romaña también está con el equipo ya recuperado ya salió también de ese parte médico el único que está es Jefferson Mena que lo habían mandado por tres semanas para tratar de recuperarlo de la mejor manera pero obviamente está haciendo trabajos diferenciados con el cuadro atlético Bucaramanga yo no creo que que Henao y Romaña van a ser tenidos en cuenta el técnico lo explicaba ayer dice que que ha tenido el equipo ha tenido la gran oportunidad de recuperar a sus defensas centrales sin premura sin la prisa de 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 volverlos a alinear porque los porque los que están ¿cómo? ¿usted cree que mañana va Larry Vázquez? no los tres que vienen jugando pero Zapata jugó que ella jugó en copa y descansó en equidad y volvió a copa a hacer el central titular titular por eso le pregunto ¿usted cree que va Larry de central? no no yo pondría ¿cuál puede ser la nómina Luis Miguel? no no se la ha encantado no me la ha encantado pero lo que le digo ¿por qué? yo tengo esta se estaba mirando cómo viene la recuperación del equipo como tal ¿cuál tiene Fabián? yo tengo el señor Aldair Quintana el mejor arquero de Colombia entre otras cosas Fabián entre otras cosas invitamos a la gente que entra a la página de Estratiempo hay una fotografía de Espíndola es el apellido ¿no? de Otoniel de Aldair Quintana atajando el segundo penal a Santa Fe oiga una fotografía sensacional la tomaron de costado a millonarios a millonarios sí a Ramírez usted dijo a Santa Fe Willy no 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 a Ramírez a Ramírez de millonarios es la costumbre a ambos sí sí la del 15 de junio sí la del 15 de junio del 24 oiga para que la gente mire esa tremenda fotografía a Espíndola bueno el fotógrafo el fotógrafo sí señor sí 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 John Espíndola que nos regala que nos regala de vez en cuando su talento Potasa sí señor bueno tengo esta Quintana Quintana Gutiérrez lateral derecho Jiménez Zapata y Cuesta y Nestrosa y Nestrosa ese grupo tiene cuatro partidos con el arco en cero me encantaron esta Colorado Flores dándole algo de de resguardo a a a Fabri Castro porque viene viene jugando Castañeda Mena y Ponce y Ponce esa no fue la esa no fue la de Pasto Fabián no 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 en Pasto en Pasto en medio hacia adelante ah no en Pasto arrancaron Castro y y y Colorado en Pasto en Pasto en Pasto en Pasto jugó el caballo en Pasto jugó el caballo sí señor y luego en segundo tiempo metieron a Ponce y a a Zambuesa veremos veremos pero creo pero creo que no jugó Flores en Pasto sí si jugó Flores él es el que le da el pase gol para el segundo de Zambuesa en Pasto pero no digo arrancando digo arrancando partido en Pasto iba a Fabri y Flores con Castañeda y Micolta y Márquez sí sí Micolta por eso entonces por lo que yo decía hace un rato se necesita que Castañeda que Boca Negra que el mismo Micolta si son llamados oiga ya es hora doce partidos ya es hora de que muestren lo que lo que tienen es que está en déficit el aporte de los de los hombres de ataque en Atlético Bucaramanga y y como bien acota Luis Miguel el tema de la recuperación es lo que tiene en duda la nómina titular de Atlético Bucaramanga porque el desgaste frente a Millonario fue alto y y Bucaramanga venía no sólo de jugar es que lo decíamos el lunes cumplió 15 días y ha jugado 5 juegos en 15 días es decir cada 3 vuelve a jugar mañana y seguramente va a jugar el martes o el miércoles martes Fabián me dicen a mí imagínese y vuelve a jugar el fin de semana yo hago esta reflexión no sería bueno que el equipo hiciera un pequeño esfuerzo en lo económico y llevaran a la nómina en vuelo charter se evita un desgaste innecesario Willy pero yo no sé si valga mucho un vuelo charter desde aquí a pasto no sé una idea pues Willy pero es que el vuelo charter es que a ver el tema en pasto no es no es por la conexión o el tema en pasto es el aeropuerto cuando aterriza cuando aterriza el aeropuerto está cerrado así vaya usted en vuelo charter no Fabián mire si usted va a ir a pasto busque busque en google o itinerario a pasto no a usted lo pueden sacar no me interesa no me interesa por ejemplo el lunes el lunes lo pueden sacar a usted 6 de la mañana a bogotá y lo y lo y lo parquean allá en bogotá y perfectamente lo pueden dejar hasta las 11 o 12 del día y esta esta que me escribió en cambio en cambio el vuelo charter ras y esta que me escribió ricardo león a mi me sonó y si llega el vuelo charter y no puede bajarle el tema es que no no esté cerrado el aeropuerto yo y miguel cuando el avión despega le dicen despegue porque está abierto pasto no y calculan y calculan todo está sistematizado a veces a veces en pasto cambia es que en pasto cambia de un momento a otro el clima y se cierra el aeropuerto si pero pero venga si estuviéramos en la niña si estuviéramos en la niña le creo pero la niña se aplazó para el año entrante entonces vea que no está lloviendo mucho en el país si o dígame cuántos vuelos han cancelado de pasto en los últimos días no no sé porque no sé willy lo que lo que sí lo que sí le no estamos en pasto mirando a qué horas cae un avión oiga willy lo que sí es cierto esta alternativa que me dio ricardo león que me escribió que días y no me parece tan descabellada el partido en pasto seguramente va a ser en horas de la tarde o de la noche usted saca un bus de pasto a cali nueve horas siete me dijo él nueve horitas bueno después del partido y descansa en cali al otro día y ya el jueves el jueves prepara el juego uy pero pero Fabián ese es mortal si usted termina competencia usted sabe que en un bus no va no va súper cómodo así le den una silla a cada jugador no eso me parece que sería otro ¿sabe qué me parece a mí? yo digo yo digo un charter pues sin saber cuánto puede costar eso si termina costando el doble ¿no? si el desgaste se hace de acá Tunja si y después ellos de tener eso ¿no? lo mejor es que vayan a una cama y al otro día lo saquen en el avión venga tenemos que hacer una pausa hacemos la pausa con Hotel La Montoya venga Hotel La Montoya a solo 300 metros del hermoso municipio de Curití un clima súper agradable súper espectacular Hotel La Montoya un rinconcito verde lleno de oxígeno puro para respirar en la naturaleza ¿cómo? ¿cómo? Hotel Hotel La Montoya tiene de todo y para todos venga con su familia venga con su parche de amigos venga con su pareja venga de conquista uy uy ¿se imagina uno de conquista? ah la lleva Hotel La Montoya ya conquistado créanme Hotel La Montoya 316 876 3242 son le dijo le dijeron a uno amigo tranquilo yo no me le voy ya ahí eso esa es la historia que cuenta Don J. Montoya sí sé pausa venimos pausa 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 atención Bucaramanga llega October Kids la fiesta más grande para los más pequeños este domingo 3 de noviembre sede recreacional Campo Alegre desde las 10 de la mañana disfruta en familia de estaciones llenas de diversión y aprendizaje estación Big Hero Minion Teca Enredados Rey León Moana y estación Youtubers no te lo pierdas October Kids exclusivo afiliados Cajazán Vigilado Super Subsidio la esquina del motociclista está ubicada acá en la carrera 18 con calle 48 Chipichap en la casa del motociclista Ford Plus la tienda del motociclista la tienda del motociclista todo acá en la carrera 18 con calle 48 en la concordia toda forma de pago créditos inmediatos cascos abatibles desde 99 mil pesos 99 mil pesos cascos abatibles desplazables con certificación americana desde 99 mil pesos acá en la esquina del motociclista de Bucaramanga ventas por mayor y tal carrera 18 calle 48 todas formas de pago créditos inmediatos En el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? Mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 Regresó la Copa Yogursito Entra a la cancha y conviértete en un campeón de verdad Categoría Sub-12 10 jugadores por equipo Reúne tus empaques y juega con tus amigos la fase de eliminatorias Inscríbete en Bucaramanga 316-345-0410 Copa Yogursito para campeones de verdad Inicia la eliminatorias Acosto 10 de 2024 Deportivos Ketsu Es diseños exclusivos Tecnología Mano de Overs Santanderiana Costura de alta calidad y cumplimiento Deportivos Ketsu Viste la barriada en el oriente colombiano Su equipo marca la diferencia con Deportivos Ketsu En redes estamos como Arroba Ketsu Colombia No solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay Autoriza Coljuegos En el amor todo puede ser posible ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega a Chance Millonario con 5 números de 4 cifras más 2 loterías o sorteos Chance Millonario cambia tu vida Juegale nuestros puntos de venta La Perla a su red Esta noticia le cae bien a tu bolsillo Fresca Leche bajó el precio de su leche deslactosada 5 mil 500 pesos Aprovecha el precio del año pasado Fresca Leche el sabor de casa el sabor de tu ahorro Precio de venta sugerido 5 mil 500 pesos para deslactosada de 1100 mililitros En tiendas de barrio de Bucaramanga Cucuta, Barranca y Aguachica Aplican términos y condiciones www.frescaleche.com.co En Financiera con Ultrasan tenemos premios por montón Participa por hasta 250 millones de pesos en premios Usa nuestros productos Actualiza tus datos Mantén aquí a tus créditos O trae dinero por nuestros canales virtuales Y participa en sorteos mensuales Y un gran sorteo final ¿Qué esperas para participar? Autoriza con juegos Delfines Fútbol Club Invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre Esta convocatoria es totalmente gratis Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Obolaños Para mayor información 314-592-8426 Delfines Fútbol Club Un club que hace las cosas bien Restaurante La Carreta La más exquisita carta que los ha distinguido por más de 60 años como la mejor parrilla internacional Atendemos sus reuniones sociales y empresariales Salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Bueno Volvemos Volvemos aquí Álvaro Estoy bien Álvaro que es que no tengo retorno Ah bueno Gracias Gracias Que a veces me quedo sin retorno Bueno Eh Y se me se me fue se me fue se me fue Ah ya Luis Miguel Luis Miguel usted que estuvo ayer en la rueda de prensa me sorprendió algo de de Rafael Dudamel Fabián ayer que que le estaba comentando Luis Miguel que estuvo en la rueda de prensa Dudamel citó la rueda de prensa muy temprano 6 y 50 ¿no? Claro tenía viaje a Bogotá Tenía viaje a Bogotá Eh Este en la rueda de prensa Dudamel le preguntaron por Emerson por Emerson ¿yo por qué le digo Emerson Jiménez? Por Santiago Jiménez Porque no juega al fútbol va a una guerra Sí La gente le está poniendo le dicen el vikingo Eh ha caído muy bien esas declaraciones que dijo que gracias al equipo estaba comiendo estaba comiendo su familia ¿La dio a Luis Miguel Sanabria? Hmm Eh se tatuó creo que se tatuó el escudo Luis Miguel Sí se tatuó el escudo apenas eh consiguieron el título a las dos semanas una semana ya se está tatuando el escudo en su muslo derecho eh con la estrella y con un leopardo Pues bueno eh no alcanzamos a radiar esa nota de Dudamel ese pedazo pero para resumirle Fabián y Luis Miguel y oyentes dijo Dudamel dijo no se sorprendan con con lo de Jiménez fue uno de los jugadores destacados en el título eh me oficia bien de lateral central por derecha central por izquierda y fue uno de los jugadores que yo pedí que le renovaran el contrato de primero fue uno eso hoy en día es uno de los consentidos de Rafael Dudamel mire a veces la vida no se queda con nada de nadie lo premia uno lo premia uno señor una vez Bucaramanga se gana la estrella esto se lo digo a nombre de Comidas Rápidas Pau Pau en la carrera treinta y tres cincuenta y ocho dieciséis está el sitio de Comidas Rápidas de Tradición en Bucaramanga Fabián si yo le pregunto dígame cuál pido para que usted conquistarme cuál pido un pincho picador conquistarme con el sabor de Pau Pau porque usted es muy feo señor Peña yo no lo quiero conquistar pero eso no dice la señora Rosa María por eso le digo que hay mujeres que tienen mal gusto señor Peña un saludo a la bella Rosa María el esposo tiene muy buen gusto Rosa María tú si tienes un gusto bastante mire ese pincho mire sí señor uy no Willy pincho picado especial vaya la fija comen dos agua la boca mirándose sí señor seis cincuenta y siete diecinueve dieciocho seis cincuenta y siete diecinueve dieciocho Willy una vez Bucaramanga sale campeón pues Santiago Jiménez se va a territorio paisa antioqueño a a pasar sus vacaciones y allí un un portal lo entrevista se me escapa el nombre y él dice que cuando llegó Dudamel él le pidió a su representante salir de Atlético Bucaramanga no te lo puedo creer sí señor él dijo yo con Dudamel no voy a jugar no voy a jugar y la situación no es tan 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 clara si no veo el panorama tan claro y entonces dice que el representante habló con Jaime Lías Quintero y que Jaime Lías Quintero le dijo no el jugador está en los planes del profesor Dudamel y dijo Santiago Jiménez que ahí él yo pues voy a entrenarme voy a entrenarme voy a entrenarme bien y me voy a ganar la confianza del profesor Dudamel y vea hoy en día le digo una cosa ya se recuperó Romaña y Henao y en una semana va a estar Mena ustedes creen que Dudamel va a sentar a Jiménez ustedes sentarían a Jiménez ni loco lo siento viene siendo el jugador más importante de Atlético Bucaramanga en defensa no y como lo decía Willy Fabián referenciaba Dudamel que cuál era la sorpresa de que el rendimiento de Jiménez la sorpresa no es el rendimiento porque lo vino haciendo o lo venía haciendo bien el semestre anterior antes de salir campeón con el cuadro atlético Bucaramanga la sorpresa es cómo rinden cada una de las posiciones Dudamel lo pone a jugar lo pone de central rendidor lo pone de lateral rendidor lo pone de extremo el rendidor entonces esa es la sorpresa para más de uno no solamente en la prensa sino también no sea cosa que un día falte el chofer en Barlovento Jiménez maneja bus vamos pa' esa también pero mire mire aquí tengo la voz tengo la voz porque yo lo lo pasé esta mañana en Venga le cuento el programa que hacemos con Topo Mejía a las diez y media por extratiempo aquí está la voz de Dudamel saludos caromar dando las declaraciones sobre Santiago Jiménez escuchemos yo no sé por qué le sorprende tanto lo de Santiago si el semestre pasado en el equipo campeón cada vez que jugaba lo hacía de manera extraordinaria ahora lo va haciendo de manera más continua entonces como no está Mena como no está Nado como no está Romaña entonces quizás a Santiago les llena más el ojo pero lo de Santiago viene siendo extraordinario desde el semestre pasado no solamente de Stopper por derecha o por izquierda sino también de Carrilero por eso cuando terminó el semestre anterior una de las prioridades que yo solicité en renovación fue la de él pero bueno es todo mérito suyo es todo mérito suyo porque es un futbolista que que ha mostrado siempre mucho interés para para el trabajo para para aprender y así poder evolucionar las características bueno ahí está mire y digo que sorprende ¿sabe por qué Fabián? ¿por qué? porque uno le pregunta a Dudamel y el hombre no le regala un elogio a nadie y aquí sin merecerlo ¿no? sí y aquí duró un minuto hablando de Santiago Jiménez gran momento de ese muchacho el mejor en su carrera sí y bien y ya tiene chapa de campeón y se había lesionado y prácticamente había terminado su carrera en territorio santandereano cuando frente al Bucaramanga en Florida se lesionó en una pelota dividida con John Freddy Pajoy como son las cosas de la vida Willy déjeme decirle déjeme decirle Fabián que ayer estuvimos en el club campestre y Javier Mantillo estuve hablando con el ingeniero César Augusto Guevara Beltrán sobre un proyecto lindísimo bellísimo se llama Cajazán Topocoro ¿dónde queda? mire usted agarra la carretera para Barranca y cuando llega el cruce de San Vicente desvía mano izquierda a solo 5 kilómetros ahí está como si fuera para San Vicente pero no no va para San Vicente a los 5 kilómetros ya encuentra mano derecha ahí muy cerca de la represa o en las aguas de la represa a Cajazán Topocoro veamos la nota y deleitense con estas imágenes que les vamos a proyectar de Cajazán Topocoro Ingeniero César Guevara ¿qué tal? Bienvenido a Estratiempo y qué lindo proyecto le han presentado ustedes a Santander y a Colombia en Topocoro en una conjugación naturaleza turismo medio ambiente ¿ah? Pues sí Javier era una oportunidad como les contábamos eso es un proyecto que venimos trabajando hace 5 años construyéndolo paso a paso firmemente entendiendo cuál es nuestra responsabilidad pero también la gran oportunidad que tenemos de brindarle a Santander no solamente una sede más de Cajazán sino un polo de desarrollo y de potenciación del turismo Serán 30 hectáreas y veo que se conjuga todo ¿no? Deporte naturaleza senderos turismo Sí pues digámoslo así que lo primero es reconocer el tesoro que tenemos realmente ese espacio y en general el entorno con la represa y demás es un tesoro para este departamento que debemos saber aprovechar es un espacio para educar para que las personas del común los que todavía nos cuesta trabajo entender ese reto que tenemos para mejorar nuestro ambiente para garantizar el territorio garantizarle la vida el oxígeno la paz a nuestras generaciones que nos que nos que habrán de venir es una oportunidad enorme de aprender y revisar pero también de hacer algo bien lindo bien especial y bien armónico con el entorno Los proyectos Cajazán son bonitos siempre y esta no es la excepción el proyecto está proyectado está más como a cuatro años lo esperamos desarrollarlo durante cinco años es una inversión bien importante y pues bueno la idea es arrancar próximamente e ir abordando esa propuesta y ese compromiso que hicimos hoy con la comunidad santandereana ¿Arrancan sacándole provecho al lago con el turismo? Eso digamos que ya es una realidad dentro del proyecto como lo es senderismo como el avistamiento de aves vamos a hacer el tema hotelero que es muy muy importante para la región un centro de convenciones que lo requerimos y en general ya entrelazando los espacios que ustedes vieron es la parte clave de este proyecto gracias ingeniero y felicitaciones a su vez más Javier a usted y a su audiencia muchas gracias por acompañarnos 90 mil millones inicialmente de inversión se firmó un compromiso con la gente de Dirosocamoso con el señor gobernador en una muy bonita ceremonia pues allá estuvo viendo el partido Fabián yo llego muy temprano pantalla gigante allá me vi el partido y cuando terminó el partido pues vivimos la ceremonia muy bien por Cajazán que le apunta con este proyecto al turismo internacional y eso va a generar empleo y divisas para la región Santandería que bueno que bueno Willy y empleo más inversión oiga yo hoy la señora Carolina me dijo que almorzamos le dije no se preocupe vamos a la carreta que es el mejor restaurante de Bucaramanga la carreta restaurante la carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de 60 años como la mejor barrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces la carreta los amigos de Ketsu tienen la camiseta retro leoparda mira esta belleza Willy que ya está disponible ahí por la paralela que conduce de Florida Blanca a Bucaramanga metros antes de llegar al centro comercial Caracolí ahí entre el colegio Panamericano y el centro comercial Caracolí está el punto de venta de Ketsu con esta bella camiseta retro del leopardo y con los diferentes productos el termo los buzos las camisetas de la selección colombia para que el martes usted luzca una camiseta excepcional la tiene Ketsu vayan y visiten el punto de venta de Ketsu hacemos la pausa Willy Di Mayor Di Mayor está anunciando hoy esta noche partido aplazado partido aplazado de la fecha quinta Millonarios América ¿no? Millonarios América Millonarios ¿es en Bogotá? América Millonarios en Bogotá ya le digo ya le digo no es en Cali ¿es en Cali? sí América jugará en casa contra Millonarios por el partido aplazado fecha quinta siete y media siete y media y seguramente va a poner a jugar otra vez a Millonarios América por la fecha del fin de semana seguramente lo van a poner a jugar entre domingo y lunes sí claro el lunes el lunes Willy Bucaramanga recordemos mañana ocho de la noche usted puede vivir ese juego con extratiempo con el trabajo de don Luis Miguel Sanabria que usted lo conoce un profesional a carta cabal con la voz comercial de don Guillermo Díaz Carvajal con el relato de don Willy Peña la dirección y los comentarios de Sergio Prada y Javier Mantilla y el aporte de Fabián Blanco aquí está esta promo que muy amablemente don Javier Mantilla nos hace llegar la promo del Leopardo y la transmisión que ustedes a partir de las siete de la noche puede vivirla con extratiempo dos atletas vienen peleando los dos por ingresar al grupo de los ocho el Leopardo es dirigido por Rafael Dudamel un técnico mundialista el Pereira es dirigido por el Kaizen otro técnico mundialista el Kaizen Suárez y usted lo puede vivir con el relato del mejor de todos eso sí para que como diría Pedro el Escamoso los atiende con una mano en la cintura don Willy Peña Correa pausa pausa y el trabajo impecable impecable de don Álvaro Domínguez que viene sacando un sonido oiga como si uno estuviera realmente dentro de la cabeza del oyente porque el sonido de extratiempo viene 10 puntos para 20 mi estimado Álvaro Pausa Atención Bucaramanga llega October Kids la fiesta más grande para los más pequeños este domingo 3 de noviembre sede recreacional Campo Alegre desde las 10 de la mañana disfruta en familia de estaciones llenas de diversión y aprendizaje estación Big Hero Minion Teca Enredados Rey León Moana y estación YouTubers no te lo pierdas October Kids exclusivo afiliados Cajazán vigilado super subsidio La esquina del motociclista está ubicada acá en la carrera 18 con calle 48 Chipichap en la casa del motociclista Ford Plus la tienda del motociclista la tienda del motociclista todo acá en la carrera 18 con calle 48 en la Concordia toda forma de pago créditos inmediatos cascos abatibles desde 99 mil pesos 99 mil pesos cascos abatibles desplazables con certificación americana desde 99 mil pesos acá en la esquina del motociclista de Bucaramanga ventas por mayoría carrera 18 calle 48 todas formas de pago créditos inmediatos En el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? Mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 Regresó la Copa Yogursito Entra a la cancha y conviértete en un campeón de verdad categoría sub 12 10 jugadores por equipo reúne tus empaques y juega con tus amigos la fase de eliminatorias inscríbete en Bucaramanga 316-345-0410 Copa Yogursito para campeones de verdad Aplica en términos y condiciones informa en www.prescareche.com.co Es la copa Inicia de eliminatorias a costo 10 de 2024 Deportivos Kepsu es diseños exclusivos tecnología mano de obra santandiriana costura de alta calidad y cumplimiento Deportivos Kepsu viste la barriada en el oriente colombiano su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu en redes estamos como arroba Kepsu Colombia No solo los arqueros llegan a todos los rincones Betray también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza coljuegos En el amor todo puede ser posible ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega a Chance Millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos Chance Millonario cambia tu vida Juegale nuestros puntos de venta a la Perla Surred Esta noticia le cae bien a tu bolsillo Fresca Leche bajó el precio de su leche deslactosada cinco mil quinientos pesos Aprovecha el precio del año pasado Fresca Leche el sabor de casa el sabor de tu ahorro Precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil cien mililitros En tiendas de barrio de Bucaramanga Cucuta, Barranca y Aguachica Aplican términos y condiciones www.frescaleche.com.co En Financiera con Ultrasan tenemos premios por montón Participa por hasta doscientos cincuenta millones de pesos en premios Usa nuestros productos Actualiza tus datos Mantén aquí a tus créditos O trae dinero por nuestros canales virtuales Y participa en sorteos mensuales Y un gran sorteo final ¿Qué esperas para participar? Autoriza con juegos Delfines Fútbol Club Invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre Esta convocatoria es totalmente gratis Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Obolaños Para mayor información 314-592-8426 Delfines Fútbol Club Un club que hace las cosas bien Restaurante La Carreta La más exquisita carta que los ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional Atendemos sus reuniones sociales y empresariales Salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Asconta SAS Elaboración de medios magnéticos Declaraciones de renta Asesorías contables y tributarias Asesoría en nómina y contratación Contáctenos 698-9595 y 317-658-3290 Asconta SAS Vieron el pase de Soteldo para Rondón Sí, señor Y vieron como como Messi peleó con Soteldo Ay, como Sí Y el enano De enano enano De enano enano y el otro enano no arrugó No arrugó Señor Recordaba ahora hace 11 años Willy estaba yo en Antena 2 y ese día era un inverbe reportero yo, un muchacho ahí jovencito Willy y llego y me dice el ratón Hermano Esos manes no mandaron informe Estaban José Luis Alarcón y Jotas Mantilla en el Mundial de Turquía 2013 el Mundial Juvenil Sí Oye, yo no sé qué pasó no mandaron informe y tuve que hablar una hora solo yo Willy ¡Una hora! Y el ratón me decía lo voy a dejar ahí yo ya vengo y se salió y me dejaba solo el ratón y yo sudando ¿Cómo nos cambia la vida? Oiga Luis Miguel Y eso que tenía notas Y eso que tenía Luis Miguel Ahora sí entiendo yo pobre ingeniera Carolina Fernández Ya sé Ya sé por qué dio el sí Qué labia la de este Fabián Qué labia Willy tenía como tres o cuatro notas a los cinco minutos ya las había quemado todo Óigame Póngale cuidado Le digo yo a la señora Rosa María cuando se enoja y el problema es que me deje hablar No Porque la convenzo Yo le digo a mi señora yo no conseguí mujer yo cambié de mamá que fue otra cosa Pero lo terminan de criar a uno Restaurante Casa China desde 1992 en Bucaramanga Óigame la auténtica comida criolla china la original Sí señor Porque almuerzo sin arroz no es almuerzo No es almuerzo Willy No Bueno Pida el pollo peruano de la Casa China calle 56 32 75 Don Fabián dicen que Andreita Guerrero la presidenta de Wynn está pensando en aumentar el valor de Wynn Sport Sí Dice que le van a subir la tarifa Algunos hablan que la van a trepar que la van a trepar a 45 mil ¿Cómo? El primero de noviembre es el cambio ya lo habían informado Sí Que desde el primer de noviembre Wynn Sport sube su precio eh lo informó Direct TV como tal para decirle a cada uno de sus clientes que iba a tener un incremento la tarifa de su factura debido a que Wynn Sport había tomado la decisión de aumentar el precio de de lo que iba a ser su transmisión Vea Vea usted ¿Y en cuánto va a quedar? ¿Cuánto va a quedar? Si es de 45 daría el 50% ¿No? Sí No, claro que hay unas tarifas ahorita de 35 mil en algunos operadores le cobran unos 35 Pues 30 masivas Seguramente 29 masivas 29 masivas y tal vez Bueno Ya ahí Yo no digo yo no digo nada pero son 1500 pesos diarios Sí Yo no digo nada Recordemos que como ahorita el fútbol profesional colombiano está en la disputa de cambiar de derechos Sí Entonces Wynn Sport pues va a tratar de aprovechar o recuperar lo que más puedan en el tiempo si no se llega a hacer la renovación como tal ¿No? ¿Será? Ahí le quiere meter la muela Caracol Televisión y canales argentinos Sí A propósito Sí Están bajando Tienen ahora la Copa Italiana ¿No? La Copa Italia Sí Pero ¿Para qué me va a meter a mí los de Arabia? ¿Por qué juega cristiano? Nada Oiga A propósito A propósito del Deportivo Cali y de Caracol Televisión Ayer en su programa Blog Deportivo Javier Hernández Bonet dijo que el Cali tiene adelantado todo con Diego Edinson Umaña un histórico de la casa azucarera Habrá que ver porque hasta donde yo sabía el hombre andaba con una X en el fútbol colombiano Don Javier Mantilla nos envía esta foto yo mire la foto del recuerdo la foto del recuerdo mi estimado Alvarito en Extratiempo Oiga Fabián Ah mire ¿Qué foto es esa? ¿Dudamel? Rafael Dudamel Sí señor ¿Un chino o no? Un pelado un pelado no sé si eso es con Selección Venezuela o con el Deportivo Cali pero ahí está en el arco era un arquero para el fútbol colombiano ¿Eso es Selección Venezuela? Sí eso es como Selección Venezuela en el Monumental me da la impresión Oiga Fabián el árbitro que nos va a dirigir mañana ¿Cómo se llama? El Vallecaucano ¿Cómo? Ulloa Ulloa es un moreno alto delgado longilino A mí me parece que de los recién desempacaditos es el que mejor viene pitando Willy Bueno entonces para que la gente lo referencie es moreno delgado bastante alto el que mañana va a arbitrar y le voy a dar este consejo Fabián nunca haga juicios a priori porque uno dice ¡Ay! ¿Sí ve? ¡Tatatata! Y se manda ¿No? Manda el discurso y resulta que la persona está haciendo lo que tenía que hacer yo le voy entonces no haga juicios a priori póngale freno póngale freno a la sin hueso Willy yo le doy otro consejo Señor cuando usted entre a un baño ajeno primero mire si hay papel higiénico ¡Chao señores! ¡Nos vamos! ¡Los quiero mucho! ¡Los recontramos mañana! ¡No hagan juicios a priori! Mañana desde las 7 de la noche en el Américo Montanini Eugenia estaremos allá para ese juego busca la manga espera ir al campeón del fútbol te va a la manga un saludo a primero a don Sergio Prada ella va a estar nuevamente con nosotros y a y a la señora don Javier Mantilla Adriana Duarte que que viene recuperándose también un abrazo para los dos Fabián la recuperación Luis Miguel aprende el consejo no haga juicios a priori para que no tenga que ponerle dobladillo a la lengua haga caso cuando entre un baño ajeno mire a ver primero ¡Chao! 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 ¡Chao!